anuncia tour en el mes de mayo. La cantante dominicana Real Lazzi llega a México el próximo 15 de mayo para presentar su más reciente producción discográfica La Mujer Independiente, de la cual se desprende el sencillo Cero Apeche, que es inspiración de la cantautora. Este disco contiene seis temas, inspiración de la dominicana, mismos donde quiere plasmar y enaltecer los valores de la mujer luchona, e independiente y la que no necesita a un hombre a su lado para salir adelante. La producción en los próximos días ya estará a la venta en plataformas digitales para que los fans mexicanos de este género urbano puedan adquirirlo platicamos con la cantante y nos contó algunos pormenores de este disco. ¿Cómo te sientes de venir a México a presentar tu nuevo disco? Dios mediante estaremos por allá haciendo un pequeño tour presentando nuestro más reciente propuesta musical titulada Cero Apeche, donde también gracias a toda ese público que ha apoyado el tema de que perra para la televisión y radio. ¿Qué significa Apeche? Es un término dominicano en lenguaje urbano donde quiere decir que una mujer no debe aferrarse a un hombre. Tu nuevo sencillo ¿Cómo se llama? El disco se llama La Mujer Independiente, porque yo siempre antepongo en todo momento el valor de la mujer y más en estos tiempos donde no se tiene ese respeto hacia ellas. ¿Por qué hay mujeres que sólo ven cómo sacarle todo a los hombres y a raíz de ahí no se le da el mismo respeto hacia la mujer? Por eso yo le puse así a mi disco, porque esto es como un cierto homenaje a la mujer trabajadora, luchona, que no necesita a un hombre a su lado para hacer sus cosas. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.